Ciento cien, ciento doscientos, ciento trescientos, ciento cuatrocientos, ciento quinientos metros de mes. Este mes sí salí bien gordito. Ahora sí voy a comprar la hacienda que tanto soñaba. Y más como me gusta a mí, a vaca. ¿Bandido? ¡Cachetón! ¿Qué vos mismo eres? ¡Uy, mijín, a los tiempos! ¡Ay, a los tiempos! ¿Te has perdido? ¿Dónde te metiste? ¿Y esa plata? Mira, Cachetón, estoy elegante, ¿no es cierto? Con saco, botas nuevas, corbata, y esa plata, ¿dónde sacaste? No lo vais a ensuciar, Cachetón. ¿Quieres que te cuente dónde me fui? ¿Dónde? Yo me fui a estudiar lejicicismo. ¿Y qué estudiaste? ¡Aquito me fui a estudiar! ¿Por qué estudiaste? Me fui a estudiar el famoso llamado Mercado de Ibiza. Mercado de Ibiza, Tobús. ¿Pero para qué sirve? ¿Con qué se come eso? ¿Por qué nos escuchan? A ver, a ver, mira. ¿Para los borregos, para los que no entienden? Eso es traide. ¿Sí has escuchado? Pero ahí saben decir que mienten, que solo les van a robar, les tapan a la gente. No, Cachetón, eso es de verdad. Ese mercado es de verdad. Mira la plata que conseguí. Llévame a mí también a estudiar. Yo también quiero ir. Ya aguanto, 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 vamos a trabajar. Oye, espérate. Pero eso no es así como tú piensas. Primeramente tienes que estudiar. Ni siquiera un año, ocho meses. Ahí sí tú tienes que saber ya. Pero llévenme, llévenme a estudiar. Ya estoy cansado de trabajar mucho como... Sol y lluvia, dale y chido todavía. ¿Pero en serio, Cachetón? ¿Sí crees? Tienes que confiar ciegamente en eso. Ya llévenme, llévenme, llévenme. Ni por dión voy a donde sea a estudiar. Pero está el ejicismo, Quito. Ya te... No sé, además no tengo ni para los pasajes. No, no importa, no te preocupes. Yo te presto. Después me devuelvas tú cuando ya inviertas, ¿sí? Entonces me voy con esto a Quito a estudiar en la escuela. No, no, no. Ya me acordé, Cachetón. Mañana a mí vienen acá bajito a dar clases en la Winza, en la escuela. ¿En serio? Sí, Cachetón. Mejor. Entonces me voy a alistar para mañana a estar listo. Ya, 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 pero trae mi papá. Ya, 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 ya. Tú mismo que aprendas después de ganar tu propia... Chao, chao, chao. Mañana madrugas para llenarte. Mañana, mañana. Ay, Cachetón. Sí tienes razón, el también de progresar. ¿Qué? Va a estar viviendo ahí como negrito trabajando. Ay, me hice equivocar. A ver, ¿cuánto iba? Iba a ciento quinientos. Ciento seiscientos. Ciento setecientos. Ciento ochocientos. Ciento... Madre santísima, pero ¿de dónde sacaron artísima plata? Sí. Tengo que averiguarle. Ahorita mismo me voy. Al día siguiente. Oye, Cachetón, ¿qué pasó? Es que te cambies. Te has puesto la ropa más mamarrachita que tienes. Es mi ropa más nueva. Además, ya no tengo más. Es que tengo que estudiar así como vos. Ahí, luego ya me compro un saquito nuevito como el tuyo. Tienes razón, Cachetón. Oye, oye. Mira, Cachetón, te compré el cuadernito para que apuntes. Si no, con la cabeza te olvidas, vos. Ya, muy bien. Va, 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 va. ¿No estoy cien por ciento seguro de esa escuela? Va, Cachetón. ¿Qué no me crees? No. ¿Qué no me ves la barba? Solo está, yo no veo nada. Va, ¿qué digo? ¿Qué no me ves la plata, la ganancia? Ay, así es. Mira, ya están esperando, ya están estudiando. Va, va, va. Vamos, dale atrasado. Corre, corre. Bueno, pues, joven, le quiero dar la bienvenida aquí a la escuela Trident Alpha World. ¿Usted sí ha escuchado eso? No. Un poquito. Miren, esto es Mercado Divisa. Aquí van a aprender todo lo que ustedes desean saber. Buenos días. Buenos días, muchachos. Muy buenos días. Mira, le traigo un amiguito, quiere aprender. Sí, muy bienvenido usted, joven. Aquí puede aprender todo lo que usted desea saber. Mire, le estaba explicando acá al joven sobre el Mercado Divisa. Yo sí quiero aprender todo, todo lo que sea. Sí, pero usted está dispuesto a aprender todo porque después no vaya a decir, ay, no, ya no me gusta, me voy. No, no, no. Aquí tienen que meterle ñeque, verraquera, como dice, para que aprendan todo y puedan salir adelante, suban, arriba. Sí, sí, yo sí quiero aprender. Muy bien, muchachos. A ver. Entonces, miren, acá está como, yo les voy a explicar, cuando la vela sube, es cuando compramos. Y cuando la vela baja, estamos vendiendo. Pero, ¿qué se compra, bancas, borrero? No, muchachos, no, no se compra eso. Mira, escuche, se compra oro, petróleo. Nacien. Nacien y euro. Sí, todo eso ustedes pueden comprar porque ahí se gana de ambas formas. ¿Será verdad todo lo que dicen aquí? Mejor yo también voy a estudiar para ganar harto dinero, así como ellos ganan. Yo no puedo permitir que esto se arruinen mi negocio, porque desde que estos aparecieron, la gente empezó a estudiar y ya no invierten conmigo. ¿Eh? Venga, ven. Oiga, señor, ¿usted sí está bien de la cabeza? ¿Cómo va a estar escuchando ahí esa clase? Esa es pura mentira. Mira, señora, si usted me da mil dólares hoy, mañana yo le triplico. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿En serio, joven? ¿Cómo tú dices? Sí, señorito, eso es 100% recomendable. Yo no voy a estar estudiando aquí más paso tiempo quemando del sol. Oye, joven, yo vine trayendo justo una platita, vendiendo mis ganaditos, mis borreguitos, mis chanchos. Ya, ya, señorito, pase para acá. Esto mañana pasado le triplico el precio, le cuatriplico también, si es posible. Bueno, joven. Sí, sí, no se preocupe, no me llame usted, que yo le llamo. Ya, entonces vas a venir acá, amigo. Sí, sí, chau, chau. Ay, madre, ahora sí, voy a estar listando para coger mi platita. Ay, ahora sí voy a ser millonaria. Qué pendeja, señor. ¿Cómo va a creer que yo le voy a duplicar todavía el dinero? ¡Patero! ¿Qué, se creerá muy guapo o qué? A lo mejor voy a seguir buscando más tontips. Muchos meses después. Oye, cachetón. ¿Y qué piensas hacer con tanta plata? No sé, estoy pensando ¿Qué dices tú? ¿Comprarme un avión? ¿Un helicóptero o un trailer? A ver, cómprate ¿Cuál será más bueno? ¡Oye, oye, oye! Mejor cómprate, Dubái ¿Dubái? ¿Es que si me alcanzará? Tranquilo, cachito, mira Yo también aquí tengo mi platito Si no te alcanza, compremos a medias Pones una buena idea ahí Estamos los dos de vecinos Tú cómprate del río para arriba y yo del río para abajo Sí, bueno, yo van a ir, van a ir Tú me vas y me compras un poco de agua Oye, cachitón, estamos perdiendo tiempo Vamos a comprar ya a Dubái Bien pensado No, saca, saca No puede que nos gane No puede ganar Vamos a fin, toma Tómame Si ven, amiguitos Hemos conseguido llegar a Dubái Y nos conseguimos este tremendo edificio Con tanta plata que ganamos Y aquí estamos con el verdadero máster Sí, él nos va a explicar todo lo que es el trailer Hola con todos, mi nombre es Eduardo Actualmente llevo ya seis años haciendo lo que es mercado de visa Y hoy quiero presentar algo muy importante Miren amigos, ustedes van a pensar que todo es mentira Aquí está lo que se invierte, lo que se gana Entonces, como ustedes pueden ver Aquí tengo una inversión de 400 dólares Y ya tengo 3970 dólares desde 15 de enero Por lo tanto, estas son las ganancias reales en el mercado de visa Y no es nada de estafa Simplemente déjense de enseñar y asesorar de la manera correcta Durante ocho a un año Un año de curso, de clases Ya quedan máster ya Y cuidado, te hagan mucho cuidado Se van a dejar engañar con la quincón La que les tapó Ya ves, un ratito dijo que Quería de noche a la mañana Pero así no son las cosas Exactamente Así es amigos Así es que hay pilas Pueden contactarte a ver sus números Para más información Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos Chao Chao Chao